Hola amigos, saludos una vez más, una vez más acá, mi nombre es Ramiro, compartiendo un poco más de lo que es los duendes, el tema duendes, a lo que a todos nos gusta. Bueno, pues, muchas veces siempre van a escuchar malos comentarios sobre los duendes, que he tenido duendes en mi casa, muchas veces he escuchado esos comentarios, lo que pasa es que los duendes siempre han estado en tu casa, y son seres bastante antiguos, como ya habíamos dicho en anteriores videos, los cuales han estado ahí mucho antes de que se construya tu casa, y mucho antes de que se haga un terreno en sí, ellos en sí son los dueños de ese lugar, lo que tienes que hacer es darles bastante respeto, y pues pedirles permiso para poder habitar en su casa, es la casa de él, lo que tienes que hacer es convivir con ellos, entonces el dato es ofrecerles dulces, ofrecerles manzanas, ofrecerles respeto, lo que más necesitan es respeto, porque ellos son los dueños, entonces lo que el dueño de tu casa necesita es respeto, y pues entonces lo que tienes que hacer es eso, lo que en sí tienes son los espíritus de duendes, lo que necesitas es una figura de duende, para poder activarlo y poder tener más conexión con ellos, con los seres de la naturaleza en sí, entonces lo que tienes que hacer es buscar un ser de la naturaleza, una figura de un duende, y poder activarlo, y como te decía, tener más conexión con ellos. Otro dato interesante es que muchas veces escuché el comentario de que muchas veces te trenzan el pelo, escuché muchas veces de que se roban bebés, son malos los duendes, muchas veces he escuchado comentarios bien locos, de los cuales dicen que ellos son los hijos del diablo y todo eso, bueno, pues les aclaro algo bien interesante, estos seres han sido creados por Dios para cuidar los tesoros de la naturaleza, y ellos han sido creados mucho antes que nosotros los humanos, entonces ellos habitaban la tierra mucho antes que nosotros, ya conocen todo este tema de lo que es la tierra y todo eso, ellos han vivido mucho antes que nosotros, entonces saben más que nosotros, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es darles respeto, como a nuestros papás, ellos han estado mucho antes que nosotros en la tierra, saben más, han vivido más, entonces lo que merecen ellos es un respeto, lo mismo pasa con los duendecitos. El otro dato interesante es que ellos no son seres malos, muchas veces son desorientados porque no tienen a nadie que los conduzca, entonces lo que pasa es que ellos están de traviesos, mayormente son traviesos, y en cuestión de que mayormente, o sea, hacen daño, averigüen bien, no son duendes, son otra cosa, sería bueno que averigüen qué está pasando en su casa, porque los duendes no son malos, no he visto casos de duendes malos, personalmente yo tengo duendes y no he visto casos malos, entonces lo que pasa es eso, muchas veces hay mucha desinformación por este tema de los duendes, lo que sí, los duendes, como les decía, son seres creados por Dios para cuidar todo lo que está en la naturaleza, y pues lo que hay que hacer es, como les decía antes, darles mucho respeto, darles un espacio en tu hogar, para que ellos puedan habitar y puedan estar a gusto contigo, y al mismo tiempo te puedan ayudar en lo que estás buscando, y lo que te está haciendo falta, y ese es un buen tema para lo que es desinformación, para tener algo bien en claro, estos seres han sido, como les decía, creados por Dios, los duendecitos son un poco muchas veces traviesos, hacen cosas que muchas veces nos molestan, en ese caso lo que hay que hacer es hablar con ellos, decirles por favor ya no hagas esto, necesito un poquito más de tu ayuda, colaborame, ayudame con esto, y muy importante es lo que es activación, muy importante para que ellos tengan una dirección, y tengan un trabajo por el cual conducirse, entonces muchas veces nosotros no tenemos esa información, entonces lo que pueden es acudir a lo que es YouTube, en YouTube hay muchos videos donde te enseña como activar a un duendecito, hay muchos métodos para activar un duende, cualquiera funciona, ninguno es mejor, ninguno es peor, el mejor que te parezca, es el más bueno, entonces lo que puedas hacer con ellos, de ahí en adelante, es conducirlos, para que te puedan ayudar, mucha gente quiere duendes, pero no puede tener duendes, por el tema de que ya habíamos mencionado en videos anteriores, que tienes que ser elegido por un duende, pero si no eres elegido, vanamente estás buscando un duende, porque por ahí lo compras al duende, o lo consigues, o te lo regalan o algo, entonces si no te ha elegido, él va a terminar eligiendo a otra persona, y tú se lo vas a tener que dar al duende, eso pasa muchas veces, entonces lo que tienes que hacer es atraerlo, y para atraer a un duende, lo que tienes que hacer es preparar su espacio, ayudar a lo que es la naturaleza, y todo eso, entonces estos seres se enojan, cuando nosotros lastimamos a seres pequeños, a los niños más que todo, los niños son seres indefensos, que no se pueden defender, entonces muchas veces nosotros los lastimamos, y ellos se enojan por ese tema, porque ellos han sido creados, para cuidar todos los tesoros que son en la naturaleza, entonces los tesoros de la naturaleza, mayormente son los niños, los animales pequeños y las plantas, y si nosotros dañamos eso, ellos se van a enojar, pero lo que podemos decir, si por ahí le lastimamos a algún animal por error, es pedirle perdón, vas a disculpar, no tenía la intención de lastimarte, perdón, lo siento, ha sido un accidente, y no va a volver a pasar, y pedirle también disculpas a tu duende, si es que él te ha visto, muchas veces ellos hacen el detalle, de ver lo que nosotros no vemos, escuchan lo que nosotros no escuchamos, y muchas veces vas a ver personas, si tienes duendes, que ellos, las personas le tienen miedo a los duendes, sabes por qué pasa esto, el tema es bien interesante, lo que pasa, es que los duendes, como decía, ven lo que nosotros no vemos, y escuchan lo que nosotros no escuchamos, entonces, cuando una persona le tiene miedo, es porque el duende sabe algo que tú no sabes, y los duendes mayormente te alejan de esas personas, ¿por qué? porque esas personas son falsas, o están haciendo algo a tus espaldas, y pues, el miedo es tan grande, que prácticamente deciden alejarse de tu lado, de tu persona, entonces, no, no pienses mal, no pienses que el duende te lo ha alejado, al contrario, te ha hecho un favor, alejando a esa persona falsa, de tu, de tu vida, y de tu lado, entonces, en lo personal, a mí me han alejado de muchas personas, que yo creo que hacían muchas cosas a mis espaldas, y entonces, lo que pasa es con ellos eso, ellos ven lo que nosotros no vemos, y escuchan lo que nosotros no escuchamos, y por ende, muchas veces, las personas les tienen miedo, porque, ¿qué siente una persona cuando la otra persona sabe algo, que tu otra persona no sabe, es miedo, entonces, eso pasa con ellos, entonces, como les decía, los seres más sabios, y los seres más antiguos, son los duendecitos, y lo que hay que tenerles, es bastante respeto y cariño, cuando tengas uno, dale lo que es bastante cariño, habla con él, conversa, mostrale lo que necesitas, dile que te ayude a conseguir eso, y por último, hace el detalle de entenderlo, y atenderlo, y si te pide amigos, conseguile amigos, comprale amigos, buscale amigos, si te pide juguetes, dale juguetes, si te pide agüita, vino, leche, dale lo que necesita, son como nosotros, son seres que netamente necesitan atención, necesitan lo que es, más que todo, que los conduzcan, esto es un buen detalle, para tenerlos ahí, y lo que puedes hacer, y lo que puedes hacer, es eso, darles atención, este es un video más, para todos ustedes, un saludo cordial para todos, mi nombre es Dan, muchas gracias, por haberme, escuchado, a ver si le dan un like, a mi videito, si les gusta, y si les gusta, también pueden compartirlo, muchísimas gracias, mi contacto es, ya saben, el 697-02-892, por cualquier consulta, si gustan duendecitos, hadas y trolls, les voy a pasar mis fotitos, de todos los que tengo disponibles, muchísimas gracias, buenas vibras, chaucito, chau,